Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal, yo soy Patricia y hoy os traigo el vídeo de ¿Qué he visto en febrero? Y lo traigo un poquito tarde, no he tenido tiempo de hacerlo antes porque básicamente estamos casi en abril y debería estar grabando casi casi el ¿Qué he visto en abril? Pero bueno, mejor tarde que nunca, así que ya sabéis que en este vídeo os hablo de las series y películas que he visto pues durante un mes. Voy a empezar con las películas porque básicamente este mes han sido todo revisionado de películas Disney así que como solo son galar de una que he visto nueva pues voy a empezar por las pelis y así termino antes. Por mi cumpleaños mi amiga me regaló el Blu-ray de La Bella y la Bestia y yo pues hice un revisionado de la película aunque en marzo lo he vuelto a hacer otra vez, un par de veces más, pero bueno ya todos sabéis de qué va La Bella y la Bestia este Blu-ray me gusta un montón porque entra la versión estrenada en cines, la versión extendida que es la que me suelo poner yo porque entra con más escenas que no salen en la edición original y tiene un montón de contenido extra sobre las canciones, cómo las hicieron, muchísimas cosas muy interesantes que si os gusta La Bella y la Bestia tenéis que haceros con un Blu-ray con todo este contenido extra que es maravilloso. No os voy a contar nada más porque al mes que viene os hablaré pues de La Bella y la Bestia y no sé si hacer un vídeo especial sobre la película de acción real, ¿vale? Si queréis que lo haga dejádmelo en los comentarios. También de Disney me volví a ver Peter Pan porque la echaron en la televisión y como en enero había leído el clásico pues dije me voy a ver ahora la película ya que la están echando y a ver Peter Pan no es una de mis películas favoritas pero aún así yo la recordaba con mucho cariño me gustaba muchísimo más de pequeña Peter Pan 2 y debería volver a verla para ver si sigue siendo así no es una de mis pelis Disney favoritas aunque me parece todo increíble como crea en el país de nunca jamás como se ha hecho todo pero no es de mis pelis Disney favoritas. Y ya también después de Peter Pan pusieron La Dama y el Vagabundo 2 que de pequeña también me encantaba y este revisionado me ha gustado pero me he dado cuenta que ya no me gusta tanto como yo pensaba esta película o sea está bien pero Disney tiene un pequeño problema con las secuelas y es que no son muy allá, la disfruté sin más pero es como que se vuelve a repetir lo mismo de la primera película y lo vi un poco ¿por qué hicieron esto? ¿por qué me gustaba tanto de pequeña si no es para tanto? pues eso. Y la última película de dibujos que vi es una que ha estado nominada a los Oscars junto con Bayana y junto con Zotrópolis y que no es de Disney se trata de Cubo y las dos cuerdas mágicas ¡Buah! Esta película me sorprendió muchísimo pensé que no me iba a gustar no os quiero contarte que va porque de verdad yo fui sin saberlo y fue totalmente mágica me gusta muchísimo, creo que hay un currazo detrás en este dibujo que yo flipé, me parece una obra maestra la historia es muy original, es increíble y es mágica y no sé, creo que tiene algo diferente al resto de películas de animación que se hacen hoy en día a mí me gustó un montón, no se ha convertido en una de mis pelis favoritas pero la disfruté muchísimo y os recomiendo que la veáis porque os va a fascinar esta historia tan bonita y ya una película pues que no había visto nunca y la pusieron también en la televisión y dije pues la voy a ver porque todo el mundo la estaba poniendo muy bien por Twitter y se trata de requisitos para ser una persona normal esta película es una comedia española digamos que nuestra protagonista su único objetivo es ser una persona normal y ella tiene hecho una lista con los requisitos que cree de verdad que necesita una persona para ser normal y pues la película trata sobre cómo un chico pues la ayuda a ser una persona normal y bueno pues ambos pues empezarán a sentir cosas el uno por el otro y la verdad que me pareció muy bonita me reí muchísimo, me gustó muchísimo el desenlace final y no sé, fue una película que me sorprendió para... no soy muy fan del cine español pero esta película me pareció brillante y la disfruté un montón y si no la habéis visto la recomiendo porque es bastante diferente y ahora ya vamos a pasar a las series en el mes de febrero me vi la segunda temporada de Los Goldberg si no conocéis esta serie es una serie de comedia que está basada en los años 80 donde vemos el día a día de una familia que están todos como unas cabras y que es súper divertida pero que aunque vemos que están todos un poco locos de la cabeza luego al final de los capítulos siempre nos dejan como una pequeña enseñanza y lo mejor de esta serie es que los personajes existieron de verdad porque el productor de la serie es el niño de la serie es su familia de cuando él era pequeño así que de verdad es maravillosa cuando salen imágenes al final de cada capítulo de las cosas que sucedieron de verdad y que están basadas en eso me encanta y es una serie que yo disfruto un montón que no es muy conocida y que si os gustan las comedias tenéis que verla también por en febrero terminé la nueva temporada de Cómo defender a un asesino que me tuvo de los nervios esta temporada me ha parecido brillante me ha parecido increíble como nos han estado tomando el pelo como hemos sospechado de todo el mundo y al final era quien menos nos esperábamos y estoy deseando que empiece ya la nueva temporada gracias esta serie si no lo sabéis de qué va es sobre una abogada y unos alumnos que tiene con ella y le ayudan a resolver casos pero ellos mismos se meten en algún que otro caso y hay mucho salseo y hay muchas escenas maravillosas y amo a Oliver y a Connor y tenéis que ver esta serie no digo más una serie que también me vi en tela en febrero fue Santa Clarita Diet que es una serie de Netflix donde la protagonista de un día para otro no sabemos por qué se convierte en un zombie literal echa todo por la boca y de repente ese día se muere y cuando vuelva a la vida es un maldito zombie es muy surrealista esa serie y trata un poco de cómo ella conlleva con esa nueva vida la protagonista es Drew Barrymore y la tengo mucho cariño por E.T. y Los Ángeles de Charlie y por siempre jamás se llama la película no sé, es una actriz que de pequeña la tenía muchísimo cariño y por lo menos este papel ha sido un poco porque a ver esta serie es un poco rara te ríes es muy surrealista pero es, o sea, de lo surrealista y tal que es a mí me ha encantado ella lo hace genial su marido lo hace genial la hija tiene también otro puntazo los vecinos es que todo en general es maravilloso y yo estoy deseando que nos traigan la segunda temporada porque el final es como vale, en serio no os habéis cortado aquí en serio super mal el final a mí me ha encantado personalmente eso sí, os recomiendo no ver esta serie mientras coméis porque puede que vuestra comida acabe fuera de vuestro estómago también vi el final de temporada o sea, el capítulo 8, 9 y 10 de Royals madre mía, esta temporada me ha tenido loca loca, pero loca porque me tiraron a un personaje al cual odio y me están haciendo sufrir a los personajes que a mí me gustan y eso no me gusta ni un pelo eso sí, os digo que me ha encantado la temporada gracias a Dios ha sido renovada para una nueva temporada y estoy muy feliz por ello y si no habéis visto esta serie tenéis que verla porque trata sobre la monarquía inglesa sobre príncipes, princesas reyes, reinas y hay un salseo y hay de todo que podéis llegar a flipar a mí me encanta y os la recomiendo muchísimo en febrero empecé a ver Rebel Day los cuatro primeros episodios y es otra serie que sorprendentemente me ha sorprendido nunca mejor dicho porque no sé por qué yo creía que no me iba a gustar pero es muy yo es una serie bastante típica americana chicos en el instituto ha habido un asesinato no sabemos quién es el culpable todos los entresijos que hay detrás los salseos obviamente a esas edades y la verdad es que está bastante interesante a mí me tiene muy enganchada me gustan mucho los actores que han cogido para los papeles eso sí si las series adolescentes no os gustan no os acerquéis a ella porque tiene todo lo que una serie adolescente tiene sea todos los clichés pero a mí pues me está encantando y os la recomiendo si os gustan ese tipo de series como a mí y ya por último os quiero hablar de The Fall o La Caza que me he visto la primera temporada y estoy esperando para ponerme la segunda porque es una serie muy intensa hay un asesino en serie un asesino en serie de mujeres conocemos quién es el asesino en serie es o sea vemos la vida de ese hombre y vemos también la vida de la investigadora de esos asesinatos y cómo quiere ir a por él y bueno tenemos esas dos tramas que se llegaran a juntar o no pero es súper interesante ver la cabeza de ese señor sí es un maldito sádico es un maldito me da escalofríos ese hombre me pone muy tensa y Dios mío esta serie tiene unos momentos que a mí me ponían súper súper nerviosa pero es genial y es súper poco conocida a mí me la recomendó Yara de Ella no elige y me puse con la serie porque me fío bastante de su criterio y no ha fallado es maravillosa pero me tiene en tensión cada vez que me pongo un episodio y es que encima este señor que es un asesino en serie tiene una mujer tiene dos hijos y siente que en cualquier momento la situación se le va a ir de las manos y es súper frío y súper manipulador y me encanta o sea es genial y tenéis que verla no os digo más a ver si me pongo pronto con la segunda temporada pero de verdad es que yo soy muy aprensiva y hay con ciertas cosas que siento mucha tensión y me pongo muy nerviosa pero bueno la serie en sí me ha encantado y me ha tenido la cabeza como loca y nada hasta aquí han llegado las cosas que he visto durante el mes de febrero que no han sido tantas como en enero pero yo estoy feliz en marzo en marzo he visto muchísimas más películas y tengo muchas ganas de hablaros de algunas de ellas dadle a like si os ha gustado este vídeo para que siga con ganas de hacer este tipo de vídeos porque bueno a mí me gusta muchísimo hablaros de las cosas que veo contadme a vosotros qué visteis en febrero no en marzo que eso vendrá pronto os lo prometo y nos vemos pronto en un próximo vídeo chao 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 chao